Música Hay que concientizar a las personas de que verdaderamente se tiene que hacer un cambio social, de que no hay que botar basura. Música Cuidamos nuestras fuentes hídricas, no arrojemos basuras, no arrojemos botellas ni desechos a nuestras fuentes y tampoco a las calles. Música Es importante que ellos ya estén tomando conciencia y multipliquen esto y estas actividades las vamos a seguir haciendo con Bavaria, tenemos tres puntos más para hacer en todo este año. Música